Estamos en la localidad de Los Pérez, vinimos con el senador Alperovich a visitar la familia de Manuel Pérez, viendo cómo vive esta familia de escasos recursos. Salgo así, changa, y después hice así, la pasamos, mis señores y mis hijos, y las nietitas que tengo. Teniendo el problema ellos, el problema habitacional, una vivienda precaria. Mi casa es de un rancho, y bueno, no es seguro, salen arañas, salen bichos que se meten en la pared, en la abertura de la pared del barro. Y el compromiso del señor senador es, vamos a hacer para esta familia dos habitaciones. ¿Vos vas a ayudar también? También. Con las manos de obra. Nos vive apoyando para poder tratar de seguir adelante, trabajando por lo que más necesita, para nosotros es muy importante. Muy agradecido, no esperaba nunca yo que tenerlo en mi rancho, adentro de mi rancho.